Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sobremesa. Hoy vamos a tener un programa especial, hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho y permanentemente lo seguimos que es el tema cultural. Pero ante algunas consideraciones que ha dejado las elecciones del día domingo, más allá de los resultados y que cada espacio en la provincia de Jujuy ha logrado colocar un legislador nacional, se abrieron a la vez otros debates. La señora Leila Chaer debe renunciar a su banca en la legislatura provincial para trasladarse al Congreso y esto ha generado un debate. ¿Por qué? Porque algunos sectores de la política dicen que le corresponde a un hombre, mientras tanto distintos colectivos que defienden y reivindican los derechos de la mujer sostienen que le corresponde a una mujer. ¿Qué es lo que queda claro en todo esto? Que en Argentina aún persisten barreras estructurales y culturales que siguen marcando un acceso desigual a las mujeres en los diversos ámbitos públicos. Frente a esta problemática, los cupos constituyeron acciones afirmativas que reconocen realmente esta desigualdad y la necesidad a la vez de implementar medidas de tipo temporal para la participación política en las mujeres. El debate en el país y en la provincia ha ido más allá inclusive. Se ha planteado un objetivo más amplio que el del cupo, que es el aumento de las mujeres en el número de parlamentarios. Ahora el objetivo es la paridad. Esta paridad, a diferencia de los cupos, no es una medida transitoria, no es una medida circunstancial. La paridad pasó a ser un objetivo, un principio ordenador permanente en la actividad política local. La presencia de las mujeres en el parlamento apunta esencialmente a la diversificación a la hora de tomar decisiones. Cuando algún sector de la sociedad es minimizado o excluido, lo más probable es que los intereses que se traducen en política represente sólo a grupos determinados. Y eso es lo que hay que evitar. La democracia partidaria es una oportunidad para que las necesidades de este 50% de la población, que son las mujeres, algunos hablan del 53, inclusive hay cifras que hablan del 56, sean atendidas a través de decisiones políticas más inclusivas en todos los poderes del Estado. que ha demostrado la experiencia, que la participación de las mujeres en espacios donde se decide la agenda política, esta participación contribuye a que se incorporen temas que repercuten de manera directa en beneficio de toda la sociedad. Un ejemplo, la custodia parental, la instalación de la lucha contra la violencia del género, la salud sexual y reproductiva, el empleo, la autonomía económica de las mujeres, entre otras cosas. Cuando las mujeres llegan a los lugares de poder, a los lugares de discusión, y esto lo señalan diversos estudios del Banco Mundial, sobre todo uno en el año 2014, dice que se produce indefectiblemente un impacto positivo en las políticas públicas. Está demostrado, y esto también es un estudio del Banco Mundial, que por lo menos en esta parte del continente, en la América Latina, la inclusión de las mujeres y la incursión de las mujeres en la vida pública ha generado infinidad de acciones en beneficio de todos. El Cepal ha realizado diferentes estudios que tienen que ver con lo económico y señala que las brechas que afectan a las mujeres en el mundo empresarial y salarial supone una pérdida de 14 puntos del PBI, esto tomando América Latina y el Caribe. Que hayan mujeres líderes políticas contribuye a generar nuevos roles y prototipos de mujeres. Distinto a los tradicionales, el redistribuir el poder de forma equilibrada entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ayuda a construir relaciones horizontales de igualdad y liderazgos libres de estereotipos. Además, las mujeres líderes refuerzan el concepto de la mujer ciudadana frente a la mujer víctima o la mujer vulnerable y sobre todo a la mujer económicamente dependiente. En definitiva, y ahora hablo de nosotros los hombres, la paridad también supone la liberación para los hombres de un tipo de masculinidad muchas veces anclada en relaciones de subordinación. Me parece que es hora que la política entienda que la ley de paridad no es una ley de cupo, que la ley de cupo se cumple, ahora hay que cumplir la ley de paridad. Y ese escaño que deja a una mujer le corresponde a otra mujer. Bueno, lo decíamos, ¿no?, que íbamos a hablar un poco de cultura y íbamos a hablar de los 40 años del Mozarteum, que me parece que la pandemia le jugó en contra. Nos va a acompañar la señora Julia Álvarez. 30 segundos y estamos con ella. ¿Cómo le va, Julia? Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, yo estoy muy agradecida de que este canal nos brinde un espacio donde podamos difundir lo que hace Mozarteum en Jujuy. Mozarteum hace 40 años, que hace muchas cosas. Hace 40 años que Mozarteum ininterrumpidamente ha presentado espectáculos de gran jerarquía con artistas internacionales que han actuado en toda Europa, América del Norte, Canadá, Asia. Y bueno, los hemos tenido en Jujuy también. Hemos tenido el privilegio de tenerlos en Jujuy. Así que Mozarteum realmente tiene un lugar muy especial en la cultura de esta provincia. Ahí va, ¿no? ¿Cuál es el aporte que hace el Mozarteum filial Jujuy a todo lo que es la vida cultural en la provincia? Mozarteum argentino filial Jujuy es una asociación sin fines de lucro. O sea que nosotros, como asociación, dependemos de nuestros asociados. Por eso siempre invitamos a que se asocien, a que se acerquen, a que vengan a ver qué es lo que estamos haciendo. Dependemos de los socios. También tenemos mecenas anónimos y tenemos protectores institucionales. Y protectores, por ejemplo, el Banco de Galicia es protector también nuestro. Qué bueno, qué bueno. Ahora, ¿me permite un paréntesis antes de seguir con la vida del Mozarteum? Usted dijo que tenía mecenas anónimos. ¿Jujuy no necesita una ley de mecenazgo? Y necesitaríamos una ley de mecenazgo, exactamente. Exactamente, exactamente. Porque hay mucha gente que quiere colaborar, pero a veces no, o no se anima, o no quiere que figurar. Entonces, lógicamente tendríamos que tener una ley de mecenazgo. Sería importante, ¿no? Importante. Que distintos sectores de la cultura... Podrían aportar. A ver, para entender un poquito, ¿cómo ayuda el mecenas al Mozarteum? Por ejemplo. ¿O qué rol tiene el mecenas dentro de la vida del Mozarteum? No, nosotros tenemos que pagar. Imagínense que tenemos que pagar los pasajes de los artistas desde Buenos Aires a Jujuy, a veces a Salta. Tenemos que pagar un pasaje, si vienen con un cello o con un violonchelo, hay que pagar un pasaje también. Sí, y seguros. Porque, por supuesto, es seguro y todo lo demás, porque el artista no se puede mover. Él viene con su violín, con su cello y no lo puede poner en la carga. Claro. Entonces, lo trae con él. También, aparte, hay que agasajarlos, invitarlos a comer, invitarlos a salir, pasearlos un poco. A veces tenemos oportunidad de llevarlos al norte, a que conozcan Purmamarca, que es lo más cerca. Eso también demanda, digamos, esfuerzo y dinero, porque hay que, digamos así, solventar todo eso. Pero lo que nosotros hemos creado en Mozarteum es los padrinazgos. O sea, hay padrinos de Mozarteum que compran las entradas, por ejemplo, compran 20 entradas y nos las donan. Y nosotros las tenemos a disposición de las escuelas de música, de la escuela de danza, de los chicos de la escuela industrial, que el profesor Balanza siempre los lleva. Y esta vez hemos tenido, hemos contado con el profesor Balanza, los alumnos y también el director de la escuela. O sea, es, digamos, de una forma de llegar a la juventud. Y también, por supuesto, bueno, ellos compran las entradas y no quieren que los nombre, así que... A ver, generalmente los mecenas son así. Son así. Entonces, pero ellos son muy generosos, muy generosos, gente muy generosa en Jujuy que solventa todo esto. Tres conciertos este año y una exposición. Tres conciertos. Y primeramente iniciamos con una muestra de los 40 años de Mozarteum en Cultura Arti, que estuvo muy linda, pero no pudo ser muy visitada por la pandemia, porque la gente no tiene cómo moverse. Bueno, pero hicimos una línea de tiempo con todos los programas que de Mozarteum durante 40 años. Bueno, me ayudaron una hija mía que es decoradora y una nieta que está a punto de recibirse de arquitecta, así que se montaron la muestra con todo. A trabajar. Tuvimos un arpa también, exhibimos un arpa que nos prestó la familia Zurueta Piquetti y después un violín también, que no quieren que nombre el señor que prestó el violín, pero bueno, hemos recaudado, digamos así, recabado ayuda de todos, de todos. Y estuvo muy linda la muestra y nos declararon de interés provincial y de interés municipal también, de los dos. Así que estábamos muy agradecidos con esas personas. Y después tres conciertos. Sí, tres conciertos. El primero fue un coro de la Bucasal en la iglesia de San Francisco. Luego fue un coro de Camay, de la señora Isolda Sánchez de Vidondo. Y luego cerramos con la participación del Cuarteto Arte, que viene de Buenos Aires y que ha tenido una actuación en toda la República con mucho éxito. Han ejecutado piezas del Romanticismo, que estuvo muy, pero muy bonito, de Schumann y de Brahms. Así que muy bonito. Y luego nos dieron la sorpresa de tocar el feliz cumpleaños. Al Mozarte. Al Mozarte. Feliz cumpleaños al Mozarte. Lo tenemos grabado una maravilla. Nos pareció, se nos caían las lágrimas a todos. Coreábamos despacito el feliz cumpleaños, porque claro, estábamos en pandemia y sin poder hacer mucho alarado. Mucho ruido, ¿no? Mucho ruido, claro. Ahora, Julia, me imagino que entonces los 41 sí se van a festejar. Nosotros esperamos recuperar, digamos así, el tiempo y volverlo atrás, en el sentido de decir, bueno, el 41 va a ser lo que debió haber sido el 40. Porque va a estar la forma menos acotado, vamos a poder asistir a los conciertos, en fin. Perdón. Vamos a poder movernos con más facilidad. Claro. Pero, bueno, nosotros normalmente antes del fin de año recibimos las propuestas de Mozarte, un argentino afiliado a Buenos Aires. Todavía no nos las han mandado porque todo se retrasa. No, no, y además debe estar todo... Claro. A ver, ¿qué pasa si...? Claro. ¿Qué pasa en el mundo? Porque los artistas que vienen son de todas partes del mundo. Claro, y además con gente que se prepara con mucho tiempo de antelación. Los músicos europeos, por ejemplo, son con uno o dos años de anticipación. Claro. Hoy Alemania y Austria volvieron al confinamiento total. Y muchísimos de los que vienen son de Alemania, de Austria, de Bélgica, de Inglaterra también hemos tenido. Hemos tenido personas de Asia también, de Rusia. Pero claro, con todo este cierre de las fronteras estamos muy limitados, muy limitados. Julia, ¿cómo acercamos a las personas y sobre todo a los chicos a que escuchen la música de cámara? Yo siempre los invito y les digo, vengan. Si no les gustan, se levantan y se van. Pero a ver, ¿los chicos tienen que ir o los tienen que llevar? Bueno, como son chicos tienen que ir con alguien más. Digamos, por ejemplo, el otro día llegó una familia con dos niñitos que se sentaron muy bien, todos ahí los ubiqué. Después llegó otra familia con cuatro chiquitos también. Entonces, pienso que papá y mamá tienen un pequeño trabajo de acercarlos y ver si les gusta o no les gusta. Si no les gusta, bueno, en fin, tomarán otro rumbo. Pero lo digo por experiencia. Yo tengo 11 nietos y a los 11 los he llevado a Mozarteum. Y todavía tengo algunos que siguen yendo. Ya van solos. Ya van solos, ya van solos. Al principio tienen que ir conmigo, pero después ya van solos. Alguna vez vi una experiencia que me pareció fantástica y con muy buenos resultados. Una orquesta sinfónica empezaba a recorrer escuelas, sobre todo de las periferias. Ubicaba las escuelas más lejanas, las más pobres, las más vulneradas. Llegaba a la orquesta, se montaban en el patio, en el lugar que podían, y hacían Pedro y el Lobo. ¡Ah, qué bonito! Hacían Pedro y el Lobo. Y después me decía el director de la orquesta que era increíble ver cómo esos chicos de los sectores más vulnerables tocaban la puerta de la escuela de música para decir, oiga, yo quiero aprender eso. y el eso era o un corno, o un violín, un clarinete, un oboy, o lo que fuera. Claro. Bueno, nosotros hemos tenido una experiencia muy linda también cuando el profesor jurado ensayaba en la escuela Aramburu. Ellos, en la escuela Aramburu, les prestaba sus instalaciones y se juntaba muchísima gente joven de todo el barrio. A ver, a escuchar, a ver qué es lo que es, qué pasaba acá. A veces es más lindo escuchar el ensayo que la presentación. Claro, el ensayo, y así de oreja ahí nomás de la ventana. Pero después querían entrar a ver quién tocaba qué, porque claro, en el conjunto de una orquesta se oyen distintos instrumentos, ¿no es cierto? Entonces, la curiosidad también hace que uno avance en esta vida, ¿no? A mí me parece que Pedro y el Lobo lo escribieron justamente para eso. Para eso, para eso, para captar la infancia, digamos. ¿Estamos captando infancia para la música de cámara o no? Estamos en el... a ver, yo digo estamos, pero estamos tratando de formar... No, es que sí, estamos con Mozart, no hace mucho para esto. Sí, pero estamos ahora tratando de que Jujuy tenga una orquesta sinfónica. Sí. Y la escuela de música, claro, la escuela de música, espero que se esté admirando mucho. Yo les he dicho, chicos, ellos han dado la vez pasada una muestra en el atrio de la iglesia catedral. Y ha estado muy lindo. Y también tenemos sopranos y tenemos tenores que pueden cantar. Entonces, este... es cuestión de que se preparen y que hagan, como dices, de poder ir a las escuelas o de poder decir, bueno, a ver, hoy va a haber un concierto en el atrio de la iglesia. Hoy va a haber un concierto en la escuela tal. Y entonces, la escuela... la... la... digamos la orquesta se va formando y al mismo tiempo se va poniendo a tono. Claro. Formar una orquesta es un camino largo, difícil, pero que no tiene fin. No tiene fin. No tiene fin. ¿Cuándo una orquesta? No, no, nunca. No. Siempre hay una forma de perfeccionar, siempre hay algo que nos falta para llegar, ¿no es cierto? Y los chicos están trabajando mucho. Yo los he visto, les he ido a los ensayos y la verdad tenemos que apoyarlos. Les hemos dicho que el año que viene, Mozarteum va a dedicar una función para la orquesta sinfónica de Jujuy. A ver, Jujuy tiene una joya, que es el teatro mitra. Ah, por supuesto. No, no va a tener... No todo el mundo tiene el teatro mitra. No, 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 absolutamente. Y artistas de fama mundial han venido y han dicho, pero esto es un petit colón, un petit colón. Una acústica espléndida, un panorama lindísimo dentro de las plateas y de los palcos. Limpio, prolijo, impecable, todo funciona. Es una maravilla. Con dos pianos, con dos pianos, porque tenemos un piano Steinway que se donó al teatro mitra y nosotros tenemos un Yamaha. ¿Cuál es el que está en la sala mayor? Los dos están en la sala mayor. Los dos están en la sala mayor. Y tenemos el Yamaha que estuvo donado por la señora Mercedes Ramos Oromí de Rodríguez Subieta, que pasó su juventud acá en Jujuy y cuando la familia del marido que tenían los hoteles de Tierra del Fuego y daban el concierto del fin del mundo, tuvieron que levantarlo, entonces pararon con el negocio de los hoteles y le quedaron los pianos. Donó uno de los pianos a Mozarteo en filial Buenos Aires y el otro lo donó a Jujuy. O sea que tuvimos la inmensa suerte de que Mercedes Ramos Oromí de Rodríguez Subieta pensara o se acordara que había pasado sus mejores años acá en Jujuy. Y yo tengo el orgullo de que ella fue alumna mía de inglés cuando era chica. Así que cuando yo hablé con ella para agradecerle el piano, me dice, Julita, vos me enseñabas, ay Mercedes, claro, con tanto apellido, yo no sabía si era ella o no. La teacher. Claro, la teacher, era la teacher. Pero nos donó un piano. ¿Quién dona un piano en este momento? No, en esta Argentina de hoy es más complicado. Julia, ¿qué tienen pensado el 2021? ¿Ya hay alguna posibilidad de esbozar una agenda? Todavía no, todavía no, porque Mozarteo en Buenos Aires no ha tenido mucha actuación tampoco este año. Claro, no, no, no. Completamente, o sea que creo que los artistas nos han dicho que estamos en primera línea porque somos los que hemos hecho tres conciertos. Mozarteo en Buenos Aires no ha hecho tres conciertos. Y Buenos Aires. Buenos Aires, Buenos Aires. Que tiene otras posibilidades. Claro, después nosotros tenemos filial en Salta que ha hecho un concierto, este que fue, después tenemos en Tandil, tenemos en San Juan, tenemos en Neuquén creo también, y bueno, y ellos dependen también de este grupito que se va moviendo dentro de la República, ¿no? Porque... Julia, seguramente hay muchas personas en Jujuy que quieren apostar al desarrollo de la música de cámara, la música clásica. ¿Cómo se acercan a Mozarteo? Bueno, nosotros tenemos una sede en la Madrid 250. Hemos estado atendiendo martes y jueves de 18 a 20, los martes y jueves en la sede. Más que nada para explicar, para que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo y se pueda comprar el abono, ¿no es cierto? El año que viene lo vamos a tener que promocionar de otra forma para que... ¿En marzo sale a la venta el abono? Claro. En marzo porque vamos a empezar posiblemente en abril. Claro. O sea, hasta ahora lo único que tenemos confirmado es que la Orquesta Sinfónica de Jujuy va a actuar en el marco de Mozarteo. Va a ser parte del programa de Mozarteo del año que viene, del 2022. Sí, excelente. Así que siempre les digo a los chicos, vayan poniéndose en forma porque no podemos hacer papelones acá, ¿eh? Y ahora tenemos que empujar para que Jujuy tenga su oboe, tenga su fagot. Sí, porque teníamos que pedir los prestados, creo. Claro. Creo que los pedían prestados. Hay que empujar para eso también. Sí, sí, sí. El costo es... Realmente, claro, una orquesta no se forma de un día para otro. Hay que solventar un montón de gastos y hay que pensar en, digamos así, en el futuro. Claro. Hay que pensar a futuro. Y desgraciadamente, como vos decías recién, empezamos con la orquesta pero no sabemos a dónde vamos a terminar. Es un camino larguísimo. Larguísimo. Y sin fin. Sin fin. Sin fin. Y hay que seguirlo porque es lo único que nos queda. Aparte de la música, alegra el alma, ayuda a que donde haya música no hay mal, no hay malos pensamientos ni nada por el estilo. Al contrario, uno se deja llevar por la música y creo que acompaña mucho la música. Y además, algo fundamental, que esto se escucha frecuentemente. No, yo no vi porque de eso no entiendo nada. A la música no hay que entenderla. Hay que escucharla. Hay que escucharla. Hay que escucharla. Lo que sí me pueden decir es me gusta o no me gusta. Hay compositores que a uno le llegan más, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando yo era chica, mi padre solía decirme, esta música va a pasar de moda porque, claro, el rock and roll y todo lo demás. Pero, claro, cuando escuchábamos a Beethoven, empezamos con, para Elisa, que sí, yo tocaba algo de piano y me pareció muy bonito. Y después, con la oda a la alegría, la oda a la alegría me partía el alma. O sea que los chicos tienen que empezar a ver ese gran panorama musical que hay. Chopin, Bach, Mozart, Beethoven. En fin, hay una inmensidad de cosas lindas para la gente joven. No, y en Argentina también hay grandes compositores. Sí, 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 sí. Grandes compositores. Hubo una época en que teníamos que poner un compositor argentino en todos los conciertos. Está en Ginastera. Claro. Hay otro compositor más, Guastavino. Entonces, hay cosas lindas. A ver, la música, las orquestas en Piazzolla. Piazzolla, Piazzolla, por supuesto. En este momento el tango se ha convertido en un clásico. Sí. En un clásico. Así que lo incluimos, lo hemos incluido también en un programa de Mozart. Y alguna vez soñemos con la música del gran Ricardo Vilca también hecha en orquesta. Bueno, el concierto que hubo en la Basílica San Francisco se comenzó con una obra de Ricardo Vilca. Claro. Fuerte influencia de Bach, tu venía, la música de Vilca. Es muy probable, es muy probable. Sí, sí, sí. Julia, muchísimas gracias por haberle invitado. Al contrario, al contrario. Un placer. Muy agradecidos en todo Mozarteum porque este canal nos ha brindado este espacio en el que podemos llegar a mucha gente. Que eso es muy importante. Gracias, Julia. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos el lunes acá a las 2 de la tarde y hacemos otra sobremesa. Ahora, quédese que ya viene Palpala Hoy. Chao. Gracias.